abrimos tercer bloque aquí en la edición número 5 de la tertulia de canal 10 en esta temporada número 2 estamos hablando de al final el programa se nos ha quedado en dos asuntos pero es que yo creo que son absolutamente primordiales y de los que hay que hablarles hablaré ahora por encima para que me hagan una valoración rápida a modo de titular de otros asuntos están con nosotros saida gonzález portavoz del partido popular en el cabildo insular de tenerife verónica meseguer consejera de coalición canaria en la institución insular y josé ramón carrillo que es el portavoz insular del partido verde canario estábamos hablando de las nuevas de las posibles nuevas medidas en tenerife para frenar los contagios de la covid 19 que han subido estrepitosamente los contagios en en esta isla ya no queda antes era vilaflor el único municipio sin casos activos ya ni siquiera vilaflor se libra de la pandemia pero es que la situación en la laguna en tacoronte también en santa cruz preocupa y nos cuentan que hoy jueves se reúne el consejo de seguridad para abordar nuevas medidas en tenerife se nos ha hablado de toque de queda de muchas cuestiones estaba en el uso de la palabra josé ramón continúe por favor yo quería comentar que me parece increíble que tratándose de un tema sanitario y de alguna manera primordial no sea total y absolutamente demostrado por todo el mundo en menos por la organización mundial de la salud que todavía sigue planteando hay las dudas sobre sobre el tema de las mascarillas y ahora mascarillas no no de hecho muchos países sobre todo vamos los suecos los noruegos tratarse llevan sin mascarilla y con unas temperaturas que se dice que el virus con las temperaturas en fin que esto es un experimento bestial no pero a lo que yo voy si es un tema sanitario como es posible que se vendan en los carritos de las plazas como es posible que un tema sanitario se venda sin un registro sanitario como es posible que hayan mascarillas ahí por todos lados y de todos los modelos sin la información precisa si cada vez que pone uno la televisión las etiquetas en chino empiezan con ese 580 es que hay que darle un curso magistral a la población hay que darle un curso magistral para poder utilizar la mascarilla en caso de ser efectiva adecuadamente el 90 por ciento de la población no profesional trauce un td de la calle de a pie no hablo del personal sanitario no hablo de cuerpos de seguridad ni de personal docente de colegios y universidades que sale hoy en día a la calle con mascarilla las mascarillas ni las personas están cumpliendo nada en absoluto primero porque no se cumple con las medidas de seguridad que dice que esa mascarilla hay que tirarla segundo porque te la cogió y te la regaló tu cuñada porque tenía cuatro telas en la gaveta y tiene máquina de coser quién verifica todo esto quién hace que todo esto sea efectivo ni al centro de salud hay una cosa que también me preocupa mucho con ninguna no te dan en la entrada perdón te dan en la entrada una mascarilla de tela con ninguna no no pero que en la misma entrada te dan una mascarilla para o la tienes que llevar tú una mascarilla nueva me preocupa una cosa bueno cuando ahora dice que va a salir en breve otra vez la vacuna también lo decía el ministro para ver las vacunas llevan tres años de experimentación por lo menos yo no sé qué nos están contando qué cuentos no por eso te digo lo que decía saida como mienten sistemáticamente ya decían que las acciones pero voy a algo peor voy a algo peor de ellos decían en mayo de este año que iban a ver iban a ver la vacuna ahora dicen que en mayo del próximo haber dos pero nadie comenta que para mantener la vacuna tiene que estar a 72 grados a mí eso me pareció un dato la universidad de la laguna los países del tercer mundo la política de la nota de prensa en la política de la nota de prensa porque no no las medias verdades la nota de prensa porque cualquier persona con dos dedos de frente que dice la vacuna esta de la visita de la visita si necesita unos congeladores de menos 72 grados es una vacuna inviable como estás diciendo ya que vas a comprar 20 millones de dosis cuando no tienes donde guardar la alma de cántaro es que no tiene sentido para que se van a depositar primero en alaska y se van trayendo todos los días que no tiene sentido entonces o sea es una vergüenza el sistema ya todo esto cuando en china porque hemos olvidado de china hemos olvidado de china 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 está despegando con el producto por ciento es decir que aquí dice no es que estamos investigando estamos viviendo no no pero es que vamos a ver una cosa aquí se está diciendo no es que esto esto es algo nuevo en el mundo y tal sí sí como a los chinos que los palos chinos también fue nuevo mira cómo están los chinos sin contagios o un índice de contagios ínfimo porque porque directamente ellos cerraron controlaron hicieron las pruebas y demás se les murió un montón de gente dios sabe cuánta gente se le habrá muerto porque nunca nos enteraremos de los datos la realidad que china está limpia que están creciendo que tienen a la gente en la calle que tienen sus comercios abiertos y están despegando económicamente y nos consumirá a todos nosotros 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 aquí seguimos bajareando hablando de lo nuevo y sin hacer absolutamente nada tú crees que a la población española conociéndonos por nuestra idiosincrasia y la misma en la misma y pongo en la misma tesitura a todas las comunidades autónomas y tanto que se habla de la biodiversidad como de la diversidad cultural lo diferente que es un vasco de un catalán o un catalán de un andaluz o un gallego de un canario no a todos en la misma tesitura tú crees realmente que al pueblo español se le puede pedir algo o se le tiene que exigir hombre partiendo de la premisa que en lugar de estar unidos aquí lo último que se ha visto con la ley cela es que ahora el español deja de ser un idioma vehicular a partir de ahí tienes toda la razón pero cuando se ha visto ya pero cuando funciona porque si tú en china te pasas lo que dice algo en rusia te pasas lo que dice el gobierno por el forro prepárate claro pero aquí estamos hablando pero aquí estamos hablando que pero en cualquier otro país aquí hubo un estado de alarma pero perdón aquí un estado de alarma donde el estado tenía la posibilidad de hacer absolutamente todo y durante ese primer estado de alarma se dedicó a meter iglesia en el cnei a la modificación de la ley educativa a la realización de contratos a la realización de contratos donde se perdía el dinero a mansalva a hacer absolutas atrocidades que hicieron que el estado de alarma que vale para que el estado el gobierno de la nación haga lo que tenga que hacer en todas las comunidades autónomas al unísono lo que sirvió es para que ellos hicieran lo que les diera la gana como les diera la gana y de ahí que el estado de alarma ha sido un estado de alarma fallido y por eso por ese motivo las comunidades autónomas dicen de estado de alarma nada mira madrid como estuvo que le estuvo rogando o sea al principio oiga necesito material médico y el gobierno le dijo no el material médico lo compramos nosotros cuando se vio capaz fue cuando dijo no compren ustedes pero luego poniéndole pegas y corta pisa lo que ha pasado en esta segunda ola donde madrid era el caos del mal de toda la pandemia madrid actuó pero madrid actuó y ahora cuando el estado le reconoce el tema de la residencia ahí habría ahí va a haber que trabajar largo y profundo pero cómo se puede explicar lo que ha pasado ahora la residencia de san pancracio de santacruz es decir ahora que tenemos test baratos que tenemos test que salen en 15 minutos de fiables con 15 minutos y a unos costes irrisorios cómo es posible que a fecha de hoy en todos los lugares donde se atienda a personal a personas sensibles en los los propios trabajadores porque los viejitos están ahí encerrados que los viejitos no ven a su familia hay que recordar que desde marzo estas personas no ven a sus familias ven a un solo familiar una vez a la semana y no tienen contacto directo es decir entonces que a fecha de hoy ocho meses después todo el personal que entra y sale que tiene todo el derecho de ir a ver a su familia relacionarse y todo lo demás pero que a esas personas no haya articulado un sistema del test rápido que se le haga la entrada y tener la seguridad absoluta en tenerife está diciéndole al gobierno de canarias que donde están los rastreadores en el colegio de sanidad pero sabes por qué y te contestó y nos vamos ya las frutas tropicales porque nos quedamos sin tiempo y terminó porque la mentalidad de este gobierno es de una gestión ordinaria y ante situaciones excepcionales extraordinarias tienes que tener medidas extraordinarias de urgencia y de alarma y no se está haciendo ninguna gestión ninguna gestión de urgencia alarma sino proyectitos de no sé qué o ya o sea es una gestión ordinaria y no estamos en momentos de ordinarios sino de una situación de alarma en una situación de antesca de es que hay bueno esto nos lo cuentan hace un año y no nos lo creíamos en la verdad es que hemos vivido la apocalipsis en la isla de tenerife desde septiembre del 2019 con las calimas los incendios los carnavales la pandemia el cero turístico en fin yo les pido a ustedes que me hagan una valoración pero a modo de titular modo test rápido vale siga bien menos más y otra vez la lechita con dos a mí la leche me sienta mal pero no sin lactosa bueno sí sí un poquito de miel una cucharita de miel una taza de leche y gofio por la y lo vamos a buscar al sur se puede ser publicidad sí sí claro claro la molineta de granadilla el mejor patrimonio cultural la salud de san honorato en la laguna también hay que apoyar a todos los molinos tradicionales y que se siguen dedicando a la molienda desgraciadamente porque aquí yo no tampoco hay mucha se ve que el clima y en granadilla de la tierra está ahí potente bueno vámonos con el titular titular y aguacates y cáscaras de plátano de cada una vale titular porque hoy han comparecido ante los medios el presidente y el vicepresidente del cabildo insular de tenerife pedro martín del psoe y enrique arriaga de ciudadanos para hablar sobre la noticia de estos días que bueno soltaban a la opinión pública los compañeros de mírame de televisión a través de la figura del compañero david cuesta el periodista bien resulta que nos dicen que hay lío entre las empresas tecnológicas del cabildo y la ciudad y la venta de los terrenos de la ciudad deportiva del club deportivo tenerife según un informe del interventor general del cabildo insular de tenerife que informe que confirma no y el presidente del cabildo insular de tenerife y el vicepresidente arriaga que efectivamente ese informe está en fiscalía en la audiencia de cuentas y en el consultivo creo que que lo mandaban a tres instituciones lo mandaba el propio funcionario el interventor general del palacio insular a modo de titular porque de esto hablaremos la semana que viene para dejar que repose un poco y tener más datos y poder hacer un análisis más profundo saida quedar a la espera de las resoluciones de todos esos órganos y sobre todo de la investigación que habrá la fiscalía y a partir de ahí es cuando podremos hablar yo sinceramente bueno pues estas noticias bomba que salen hay que como bien dice dejarlas reposar ver toda la investigación ver lo que sale de cada una de las instituciones que ahora tienen esa es escrito del interventor y a partir de ahí ya podemos hablar está claro que si hay alguna irregularidad que todo el peso de la justicia caiga sobre las personas que lo han hecho por supuesto exacto que por eso estamos en democracia y se supone que tenemos los poderes separados se supone se supone pero bueno aquí tú sabes que hay partidos políticos que utilizan la justicia para para borrar la incapacidad de gestión que tienen ser muy prudente con la información no tenemos por ejemplo en el caso nuestro nuestro grupo político hemos pedido el expediente no tenemos todavía el expediente tenemos que que verlo y valorarlo también es verdad que bueno que estas cosas tienen la aprobación de los consejos administrativos del parque donde están representados todos los partidos políticos donde tiene sus propios servicios jurídicos que también habrá que ver todo ese tipo de información de si adelantar que a que la propuesta de la compra de esos terrenos fue una propuesta valga de redundancia por el grupo socialista en el 2009 concretamente de josé luís delgado el consejero de carretera el consejero de carretera efectivamente no olvidemos que en esa época estaba gobernando coalición con el peso y a mí me sorprende no porque es verdad eso estos son esos bombazos informe además es como el pelotazo y fíjate y vamos a las teresitas no porque es como bueno es que hay un informe del interventor hay una empresa que tasa que fue la que tasó también en las teresitas y entonces por ahí empiezan a asaltar las alarmas hay hay un hay un buff porque claro oímos las teresitas oímos el club deportivo tenerife oímos un montón de cosas bueno yo lo que queda claro que ver ni había concordia en esto que es lo que yo lo que creo que falta mucha información que hay que ser muy prudente que vamos a ver efectivamente cuando tengamos toda la información que si así hay algo mal alguna irregularidad efectivamente que el peso de la justicia caiga con quien tenga que caer eso vamos eso no hay ninguna duda pero a mí lo que me sorprende mucho es que estemos hablando otra vez no de supuestas irregular irregularidades cuando realmente en el cabildo insular de tenerife hay tres imputados por corrupción de los cuales uno ha sido condonado y ha tenido que dimitir la semana pasada que es el director de seguridad y de momento siguen estando dos imputados por corrupción en el cabildo insular de tarifas y no es coalición es el psoe y eso no que no que sea un caso de sino que es una realidad la diferencia mientras se habla de una cosa no se habla de las demás exacto sabes la diferencia es que ahí voy la diferencia es que ni tanto el partido popular ni coalición canarias hemos hecho populismo ni hemos utilizado esa información para hacer política rastrera porque podríamos haberla utilizado decir pues ellos tienen tres imputados mira uno condenado que dimita y hacer no esa esa política que al final la gente no quiere saber la gente lo que quiere son soluciones y es al final son los juzgados lo que tienen que decidir yo lo que quería decirles es que este canal a través de mi persona lo único que puede que queda como si a ver este canal responde a la pregunta que de la siguiente manera un alto funcionario del cabildo insular de tenerife se ha ido a la fiscalía con un informe sobre la ciudad deportiva y en el que pues ahí se mezclan más cosas eso es lo único para él ya está en manos de los juzgados que sea el juzgado es objetivo esos objetivos y nosotros no utilizamos políticamente esas cosas que vuelvo a repetir cosas que con nosotros si lo hacen muchísimo porque además parece ya como un caballo de batalla como yo no hago gestión pues lo único que hago es hacer oposición a la oposición y sinceramente yo creo que la gente lo que necesita ahora es que estemos unidos todos los partidos para resolver la problemática que tenemos de salud de economía de migración y no para estar sacando un poco platillo sin la información por completo y que efectivamente que ya un juzgado tendrá que resolver concordia para para otras cosas como la comida y tal concordia para esto no es bueno jose ramón lo que yo no entiendo cuál es el posicionamiento de de este funcionario y tú dices que no están en juzgado está en la fiscalía y si quiere y si quiere llevarlo a juicio y en coar expediente lo en coa y si no no entonces cuando se hace una denuncia de este tipo y es un alto funcionario y con la gravedad que tal mi planteamiento y porque nos gusta el juzgado directamente a mí me parece que la línea directa no es la fiscal a ver como funcionario si tú como funcionario estás diciendo que aquí hay un delito flagrante y está acusando directamente de que hay una trama de corrupción detrás y hay una lucración de un 520 y pico por ciento eso es muy grave tú como funcionario tienes que tener documentación como todos sabemos no bueno entonces yo mi pregunta porque no se va directamente al juzgado con abogado y procurador y usted quiero denunciar estos hechos no se acude a la fiscalía porque es más cómodo y se da el bombazo y el platillazo efectivamente bueno al final estamos perdiendo más tiempo hablando de esto que de lo que realmente no estamos como no estamos en campaña electoral tampoco tiene ningún sentido y como no lo hace otro partido político lo hace un funcionario pero no olvides quién están ahora mismo imputados condenados no hay que ir vamos aquí un poquito a san juan de la rambla si no hace falta san juan de la rambla a ver que alcaldesa está condenada a siete años de una habitación que está esperando a informe del servicio vamos vamos a arona pero cómo podemos hablar de corrupción no tenemos ninguna oposición aquí si queremos hablar en otro momento de esto pues sería muy largo y tendido voy a contestar lo mismo va a ser un minuto de tertulia porque de verdad que no voy a dar que no voy a dar paso a este tipo de rollo desgraciadamente en canarias yo no yo no voy de paternalista ni nada por el estilo yo tengo 61 años y llevo en política de los 17 18 desde los comités antióticos y he visto como aquí en canarias a mí me ha costado mucho diferenciar a los empresarios a los políticos me ha costado mucho yo he visto aquí a los políticos poner vamos la mano delante de los empresarios y he visto a los empresarios decir abiertamente que financian a todos los señores también mismamente lo ha dicho tranquilamente o sea yo pongo un huevito en cada cesta lo decía plasencia también y ambrosio entonces aquí ha sido muy difícil muy difícil desenmadejar esta trama que ha habido entre el sector empresarial y el sector político porque además siempre hemos visto lo mismo sea las políticas aquí en canarias cuando vamos a madrid o vamos a bruselas vamos a buscar dinero para más obras para más carreteras vamos puertos deportivos y sin embargo el hospital del norte y del sur sigue mirando para el palomo y aquí las tramas mira las tramas están muchas ya no estoy de acuerdo se puede ser antes pero yo ahora hoy en día con todos los mecanismos de eficaz y acción de no te estoy diciendo ahora o después no pero el problema hemos sido una autonomía casi y bastante donista donde no pasaba nada aquí aquí se hacía lo que se tuviese que hacer aquí se compraban huertas y se vendían solares aquí fue tan descarado el lucro de muchas familias aquí que si quieres empezamos a nombrar todo lo que son las tramas de recalificación de territorio sobre todo en tenerife en todas partes pero sobre todo en tenerife y eso se sabe por todos sitios aquí se sabe que desde el poder político se ha manejado el tcj y también se ha manejado la audiencia provincial y aquí todos sabemos cuáles son los cuatro bufés de abogados que te pueden defender de que vayas al tuyo 20 años o como le cayó a miguel serolo tu compañero lo que le cayó y lo que no le cayó al alcalde alejar car de la rodada del mismo partido aquí se sabe todo aquí se sabe todo las tramas corruptas han estado y todos los partidos políticos han sido partícipes de ella en las islas menores en las islas mayores aquí comisiones por el camino se ha quedado pero eso yo no creo que sea tanto problema de partidos políticos sino de personas también yo creo que generalizar también porque a mí me duele pero me entiendes que porque generalicemos cuestiones que sinceramente que hoy en día gracias a dios reitero tenemos mucho más mecanismo de actualización tenemos mucho más además aprobados a nivel nacional por el partido popular que se aprobaron el próximo jueves a las nueve de la noche sean felices y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.